lo sentiste vamos a comenzar descomprimiendo tus cervicales deja caer tu cabeza, no hagas ninguna fuerza relajada, muy flojita, controla tu respiración relajate toma aire y solta, flojita suelta el aire bueno, comenzamos picante a ver crocante picante, crocante bueno, mirá, hacia el otro lado ¿dolió? no, me hizo acá ¿lo sentiste hasta abajo? sí perfecto, buenísimo con permiso deja caer la cabeza muy relajada, no hagas ninguna fuerza muy bien, controla la respiración relajate toma aire y solta flojita bien, Sabri vamos bien ¿qué? no, decímela bueno, perfecto Sabri, ahora te voy a ver que te acuestes boca arriba muy bien es fácil, que nadie rapura ahora ya me puedo dar vuelta eso es muy fuerte a ver que no vamos andate un poquito más para abajo sí un poquito más y ponen la mano derecha en la oreja derecha ¿cuál era la derecha? la mano izquierda en la oreja izquierda esa la mano izquierda pero aquí se me está dejando la soga permiso toma aire y solta rojita controla la respiración muy bien perfecto eso es para descomprimir un poco tu cintura espacular la movilidad al hombro a la escápula muy importante lo mismo de este lado mano derecha en la oreja derecha con permiso toma aire y solta flojita controla la respiración vamos nuevo toma aire y solta floja perfecto muy bien maravillas nos asignas ¿cómo vamos a ver? molestias hacía antes ¿hace cuánto comenzó el episodio? hace más de un mes más de un mes ahora ya no me duele ahí me quedó como el dolor el reflejo en la pierna ¿la resonancia te debaste hacer? no bueno eso sería mucho muy importante que te haga así una resonancia en un bar en un bosacro resonancia radiografía no es tan específico como una resonancia intenta hacerte el aire cuando tenga estos resultados pasamelos bien bueno vamos a descomprimir ahora la zona torácica o sea la espalda media bueno alejate no más de una fuerza toma aire y solta flojita excelente no me lo hice a vos con el brazo exacto ahora vamos un poquito más abajo la charnela dorso-lombar ¿sí? el pliegue el punto de infección entre las dorsales y las limbales el comienzo de las limbales sí no, ninguna fuerza déjate que ver suelta al aire suelta 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 perfecto ¿lo soltiste yo? mhm hermoso bueno ahora vamos a las limbales propiamente dichas voy a pedir que te acostes de costado mirándose aquí mhm vamos crocante no tengas miedo sin miedo al éxito ahí es donde me duele la madre sí se me va a doler perfecto trae la cola un poco más para acá mhm no, más para acá es esta va a subir acá relajada controlar la respiración vamos a descomprimir se nota muy tenso esto muy acortada esta parte es lo que me sube esta pelvis me aporta la pierna izquierda toma aire y suelta rojita muy bien perfecto vamos ahora al otro lado vamos vos podés abrir no te rindas tu familia te quiere ver bien justamente lo mismo relajada te afloja la cintura muy relajada no bajas de fuerza toma aire y suelta y suelta lojita panza arriba perdón panza abajo ahora vamos a trabajar la el sacro la articulación sacropélica sacroilía siempre que es sacropélica que viene ahora tiene que salir sacroilía leíte un poquito más para abajo un poco más un poco más un poquito más perfecto también tiene que tocar esto ahora perdón para la articulación ahí está relajada comenzamos con la derecha pues vamos con la izquierda vamos con la derecha del otro lado relajada vamos a rir perfecto ahora si acostate el poco arriba vamos a descomprimir tus caderas y tobillos andate un poco más hacia arriba un poquito más ahí te siente relajada un poquito relajada relaja la cadera relaja la ambulatura abdominal suelta el aire muy relajada ay si me lo alcanzo ese es el comprimir bien ahí lo sentiste perfecto vamos a este lado flojita muy bien bien ahí lucia sabrina ahora no te atas antes te atabas ¿cómo? antes te atabas ah te acordás de esas épocas bellos momentos no te atabas 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 andate un poquito más para abajo sabrina muy bien que se viene lo bueno un poco más un poquito más vamos a abrir y a la recta final más para abajo más para abajo un poquito más tiene que llegar ahí 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 está perfecto el alarma de mi teléfono tenía recreo baja la cabeza ay no puedo poner el alarma bueno no pasa nada presionar el teléfono ya puede dar la referencia en las camiones en las camiones ¿así? si ven un poco más arriba así perfecto relajate se sale ahí muy bien toma aire y suelta muy bien ¿se te va a sentir la tracción? porque al tener las piernas así es lo único que consideraba que el paciente viene con todo por eso solicito dejar las piernas pulando pero era muy molesto para él si a mi me hace doler mucho acá atrás así hasta acá abajo vamos a ir ahora a la sangre boca abajo vamos a poner unos puntos gatitos musculares buenos brazos en los manos de brazos relajate ahí lo sentís no dolor sí no que la presión no muestra ahí así perfecto aguantamos ahí vamos a abrir tranquila relaje aquí no pensás que te va a abrir si te va a abrir tenés que relajarte tenés que relajarte ahí ahí acá sí bueno estamos ahí 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 no 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 Muy bien, Sabri, cuando te sientas lista, te podes sentar, sentare, sentare. Si, tomaste el tiempo, no es fácil, ni difícil tampoco, si no es todo lo contrario, divina que fue. ¿Qué está sonando? ¿Ustedes escuchan lo mismo que yo? Que suena...que decía Castaño. Sabri, ¿cómo te sentís? Bien. Esto va a ser de la siguiente manera, vas a conseguir una bolsa de agua de liente, toda la vida, y te vas a aplicar calor de 15 a 20 minutos, 3 veces al día. Bien. De 15 a 20 minutos, de 1 a 3 veces al día. Bien caliente, no calorcito para recajar, calor terapéutico. Ajá, sí, sí, como el de la lámpara. Y tenés que hacer el pedofísico, fortalecer abdominales, espinales, no sé qué tipo de ejercicios harán en pilates. Y eso. Sí. Solo que tranqui, como bien tranquilito, con la pelota y todo. Es un...no abdominal así como haces en mi gimnasio, pero lo haces. Mineralizar el impacto, ¿sí? Ajá. Por lo menos hasta que pase la fase irritativa de tu ciática. Ajá. Ajá.